Dije que si yo fuese actriz me encantaría que él me diga, ¿no? Así que fuerte el aplauso, que acá va a ganar el premio A.C., importantísimo. Fuerte el aplauso para recibir. Yo estoy acá atrás. ¡Aplausos! ¿Qué haces, Javier? ¿Qué onda? Qué gusto, ¿eh? Qué bueno, ganador del premio A.C. Sí, por Después de Descalza de Muñecas, que es una obra que la verdad que me da mucho orgullo y me da mucha alegría que haya tenido ese reconocimiento, porque es una pieza. Ya tenés premios por el mundo acá, qué bárbaro. Por suerte, sí, la verdad que sí. Sí, sí que como director te debes estar, y como dice en el campo, hinchado como galleta en el agua. ¿Cómo es, Javier? Así que qué bárbaro esto. Después de Casa de Muñecas está en cartel hace cuánto. Y está a principio de año y seguimos ahora hasta fin de noviembre en el Paseo de la Plaza con Paola Cruz. Con Paola. Paola, Jorge Suárez, Julia Calvo y Laura Grandinetti, que ganó como revelación también un premio A.C. Claro, ganaron dos, ella también, la obra. Así que Laurita, sí, muy merecida, además un orgullo porque Laurita debutó en teatro conmigo. O sea, la conocía. Ah, así que tiene totalmente la formación. No, ella se formó por su lado. Bueno, pero al debutar la fuiste moldeando. Pero yo la llevé ahí, la llevé. La fuiste moldeando, un director siempre te va moldeando y siempre te marca mucho un director. Así que, pero bueno, vos escribís, ¿cuántas obras has escrito ya? Bueno, muchas, no llevo la cuenta, pero muchas obras. Ahora está en cartel Valeria Radioactiva, que también estaba nominada a los A.C., pero bueno, ahí no gané. Es como mejor obra. Pero eso es en mi espacio, en el Callejón, que es mi teatro. Sí. Y sí, y yo sí debo tener unas 20 y pico de obras escritas. 20 y pico de obras escritas. ¿Te gusta más dirigir tus obras escritas por vos o las de otros autores? Esa es la pregunta que me hacen tanto. Y mira, no... Hoy dije que era el día de la obviedad, ¿eh? Lo dije al principio del programa. No, me gusta, siempre digo, me gusta contar historias y trabajar con actores. A veces esas historias las escribió otro, otras veces las escribo yo. Son búsquedas diferentes. Pero siempre el... A ver, si yo no fuese a dirigir las obras que escribo, no escribiría. Es decir, a mí lo que me gusta es justamente este arte tan raro que es tridimensional, ¿no? Digamos, de actores y actrices encarnando este arte del teatro que tiene que ver con dos cosas que no tienen lugar en ninguna otra disciplina. Que en todas las otras disciplinas como basura es lo que nos sirve. Que es la subjetividad y la intimidad y la emoción. Son dos cosas que en el resto de las cosas están mal vistas. O sea, la subjetividad no sirve para nada. Para nada. Si él la escuchaba en todo este tema de la justicia, en la justicia, en el periodismo tampoco. Bueno, ni hablar que en la medicina, en la seguridad... No, la subjetividad no sirve para nada. Y el único lugar en donde nuestra subjetividad es reivindicada es en el teatro, donde vemos los puntos de vista de los distintos personajes. Y eso no nos genera un conflicto, sino que al contrario, nos libera de pensar que nuestra subjetividad también tiene un lugar. Para ser escuchada. Después de Casa de Muñecas habla mucho de este asunto, ¿no? Digamos, de cómo es la postura de cada uno de los personajes frente a lo que hizo Nora. Y luego la intimidad de las emociones. Las emociones es una cuestión privada. Es llevar las emociones en público. Es una cosa obscena. Es una cosa que uno dice, bueno, ¿pero qué quiere esta persona al mostrar, no? Al poner... Sí. Al exponer. Al exponer. Porque una cosa es estar expuesto, otra cosa es exhibir. La exhibición. Totalmente, por eso. Y el teatro también le da espacio a eso que para nosotros es tan raro, que no sabemos cómo manejarlo, que es nuestra emoción íntima. Y en el teatro esto está bien, que esas emociones aparezcan. Sí, le digo que los directores de cine, de teatro o los escritores muchas veces son personas, bueno, hipersensibles, pero muy tímidas. Porque son como actores frustrados. Sí. ¿Hubieses sido actor vos? ¿Llegaste a ser actor? No, empecé como todos creo que empezamos con un taller de actuación. Yo a mí no lo disfrutaba, no lo disfrutaba. ¿Qué es lo que no disfrutaba? La mirada del otro, la opinión, la mirada del otro. Y creo que por eso me gusta tanto acompañar a los actores, porque son seres muy raros, son seres muy extraños, que una vez lo decía John Travolta, muy interesante, es una profesión muy rara, hay que ser muy fuertes para recibir todo lo que reciben al ser figuras públicas, ¿no es cierto? Digamos, que los critiquen, que les digan, que los ataquen. Mi padre decía que era una raza aparte. Son una raza aparte. Dicía, los actores son una raza aparte. Porque tienen que tener a la vez esa fortaleza, después para el momento de la escena, tener que estar con los poros abiertos, ¿no? Y ese doble juego de fuerte y frágil, hay que llevarlo, ¿eh? Sí, y bajar a la realidad después de hacer... Y tener una vida propia también, una vida propia. Sí, bueno... Vos no tolerabas la mirada del otro, eso me interesa. Me ponía muy nervioso, o sea, me parece que... ¿Pero llegaste a trabajar bastante? No, no, para nada, no, no. Poquito, lo poquito para decir, esto no es lo mío. No lo disfrutaba, yo creo que la clave es disfrutar de lo que uno hace, si uno logra encontrarlo, en lo que disfruta, no es lo que uno es talentoso, no, digamos, yo creo que tengo talento para otras cosas, seguramente. Pero lo que es que si uno encuentra aquello que le da placer, ahí está todo, digo yo. Sí, pero es interesante porque además Javier es psicólogo, entonces eso hace que vos tengas una comprensión y una mirada sobre los actores muy diferente, hay una percepción diferente, aparte de la sensibilidad que a mí me parece fundamental. Claro, la psicología creo que siempre también, ¿qué me enseñó? Me enseñó que las personas somos misteriosas, que las personas no somos descifrables, que siempre va a haber, o sea, que es más fuerte lo que no sabemos que nos está pasando, que es lo que sabemos que nos está pasando, que eso es lo que nos lleva a nuestras conductas a veces más equivocadas. Y respecto ya de la tarea en sí misma, lo que también aprendí es que cualquiera es capaz de cualquier cosa. Recién yo estaba, cualquiera es capaz de cualquier cosa. ¿Qué querés decir cualquier cosa? ¿Dónde ubicamos a cualquier cosa? ¿Cualquiera podría matar? No. Cualquiera podría matar y cualquiera podría ser una obra de arte, es decir, digamos, que somos capaces de lo más sublime y de lo más abyecto y de la situación. Depende de las circunstancias, claro. Si apuestos en situación, ¿no es cierto? O sea, cuando las mujeres en Vietnam tiraban a sus hijos, cuando venían a la pan, los tiraban. Es decir, uno dice... Uno es uno de sus circunstancias, ¿eh? Siempre. Es complejo y no hay fórmula, es decir, creo que no hay una fórmula del comportamiento humano y eso es lo que lo vuelve tan fascinante y tan peligroso también. Javier, a ver si estoy equivocada. ¿Vos estuviste en el Servicio Militar en la época de Malvinas? Estuve. Y eso... No estabas recibido ahí ya todavía. No, tenía 18 años. Tenías 18 años, a eso voy. ¿Y eso marcó tu vida? Sí. No fui a Malvinas, no fui a las islas. No, no fui a las islas, pero también puede ser que cualquiera es capaz de cualquier cosa. Sí, yo creo que sí. Y también por eso, cuando digo, cualquier cosa es cualquier cosa. También los actos más nobles. Sí, no siempre lo malo. No es que porque nos corren... Porque el cualquier cosa significa lo malo. Exacto. No, no, no. Cualquier cosa es que en las peores circunstancias uno puede tener la mayor de las noblezas. Malvinas y Malvinas me marcó porque si bien no fui a las islas tuve la suerte de no ir porque los que fueron realmente fue muy, muy duro y muy justo. Terrible. Pero eso me hizo... Me enemistó mucho con mi país. Tardé mucho en reconocirla. Me enojó. Me enojó. El día de la rendición, yo teníamos que ir a tomar la guardia de... Nosotros éramos patricios y desde Palermo teníamos que ir al comando de jefes del ejército, ahí al lado de la... Y tomamos el subte de... Bajamos en Catedral, cruzábamos la plaza de Bullrich. Ah. Cruzábamos la plaza de Mayo para ir al comando de jefes. Claro. Nosotros no sabíamos. Habíamos pasado la noche en el cuartel, íbamos a tomar la guardia. No sabíamos que era el día de la rendición. No tenemos ni idea, pero cuando salimos del subte nos empiezan a tirar piedras los civiles. Empezaron a gritar cobardes, 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 y nos tiraron piedras. Ya habían salido los medios entonces que ya eran... Claro, pero nosotros no sabíamos que estabas adentro del cuartel, no tenías radio, no tenías tele. Fuimos corriendo y los militares nos meten en el comando y dicen vengan acá, vengan porque los van a matar, los van a linchar. Eso para mí fue tremendo. Que fuera la gente... Eso no me entiendo. ¿Qué fue? Que teníamos 18 años, servicio militar obligatorio. Pero también ahí juega lo que nos vendieron. Tal cual, Marcia. Nosotros en el pueblo vendíamos el exitismo. Aparecía el antoche, decíamos hundimos un barco, hundimos un barco. Yo tenía en ese momento un familiar que estaba en el exterior. Eran otras noticias. Yo tenía un cuento y él tenía otra historia. Pero no, ustedes no saben lo que está pasando. Yo trabajaba en 60 minutos en esa época, en el noticiero central de la televisión pública. Y fui testigo de lo que llegaba en los cables y de lo que se decía. Claro, claro, claro. Testigo presencial. Yo no estaba... Yo hacía el pronóstico meteorológico, nada que ver. Pero estuviste ahí viendo... Pero estuve ahí. Y yo... Nadie me creía a mí cuando yo decía lo que había leído. Nadie me creía. Además, todo eso que estás contando encierra esa frase, cualquiera es cualquiera de cualquier cosa. Porque la gente estaba mal informada y reaccionaba de cualquier manera. Exacto. También es eso lo que estás diciendo. Además, sí, con la idea también, digamos, una ingenuidad, digamos, se fue tan manipulado. Además, qué doloroso para ustedes, 18 años, que le quiten cobardes. Pueblo argentino. Había un lugar, yo estaba ahí, había una habitación enorme con todos los chocolates y todas las cosas... Donados. ...que donaban para que les mandaran. Decían, agarren lo que quieran, pues eso no va a viajar a Malvinas. Bueno, Cacho Fontana, ¿se acuerdan cuando vino acá comentaba? Y ahí se le terminó prácticamente la carrera. Bueno, y Nicolás Casanceu, ¿se acuerdan del periodista de Nicolás Casanceu que escribía? Estaban en tierra informando, los soldados. No, pero Nicolás fue allá y fue testigo presencial y escribió y nadie le creía. Eso después fuiste creciendo, estudiando, decidiendo. Ahí ya empezabas cada vez a decidir más por vos mismo. ¿Influyó en tus obras, en tu ser, esa actitud de ver yo cobarde? Sí, ¿viste? Ese etiquetamiento de la gente tan innoble. Sí, yo creo que cuando uno vivió, como yo, como muchos que hemos vivido la dictadura, a mí me agarró la adolescencia, ¿no es cierto? Es cierto, es decir, es como que eso, creo que si de algo sirvió a mí ese horror, fue decir, yo voy a tratar de hacer la vida lo que quiera y no me voy a sujetar a nada. Y la verdad es que el ejercicio de la propia libertad es un deber. No es un derecho, creo que es un deber. Cuando vivimos en estado de, y sobre todo cuando vivimos en estado de derecho, es ejercer la libertad, es decir, luchar por lo que uno cree y quiere, no es un derecho, sino que es un deber, porque es la única cosa que le podemos enseñar a nuestros hijos y a las generaciones que vienen. Entonces, creo que eso es lo que, digamos, la opresión que hemos sufrido, también nos ha enseñado, ¿no? Digamos, a decir, no se jode con la libertad. Se ejerce y es una obligación ejercerla. Fuera de cuestión, como dicen los franceses. Oh, de cuestión. Me encanta esa frase, pero tengo que ir a un corte. Cuando decís, mi mamá me hizo creer que yo era extraordinario. Como toda la madre. Tengo que decirlo. Vamos a una pausa y enseguida volvemos y continuamos aquí con la...